A ver, esto es una cosa de loco, desde cuatro, vos me estás pidiendo explicaciones a mí, vos sabés quién soy yo, yo soy el becario number one, o sea, si yo te digo que me lleves al club, por más que haya una horda de salvajes, me llevas al club y pu... No, igual no hay una horda de salvajes, digo, no importa, porque vos me tenés que llevar a salvo, o sea, vos me tenés que llevar a mí, si no, luz entera y te deja de patitas en la calle, vos querés que la llame a ella, yo la llamo en cualquier momento y me digo... Ah, bueno, bueno, gracias. No, 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 no. Sería así que te manejo un ascenso. Un ascenso todo. No, no, bueno, bueno. A ver, soy el secretario number one, del becario number one, no sé si... No, sí, discúlpalo con la carita que tiene, es re importante. ¿Cómo lo haría? Yo soy su seguridad privada. Yo soy el podólogo de ella, así que tiene la uña encarnada y no puede caminar bien. ¿Qué hacen acá? ¡Rajen! ¡No, no! ¡Necesito ir al club, Nacho! Sí, yo también necesito ir al club. No, porque, por favor, necesito ir al club y punto. Ok, ¿quieren ir al club? Se buscan otro chofer, acá no. ¿Por qué no? Porque no entramos. Sí, entramos, en la camioneta es grande. No. Nacho, Nacho, está esperando. Nacho. De club, ustedes no querrán ver a sus amiguitas, ¿no? Perdón, y vos no querrán salir para ver a tu amiguito, ¿no? No. Nosotros tampoco. Bueno, entonces vamos todos al club. ¡No, no, no! ¡Abrí! Cuando lleguemos a las coordenadas de Nacho y Sheka, Tefi y Paloma van a bajar y se van a encontrar con ellos. ¿Ok? Vos, Kika y Johnny van a estar escondidos espiándolos. Ahí cerca es lo de Teo. Tacho, Mel y Amadito se van a encontrar con él y con el médico. Y Nina y yo vamos a estar escondidos para espiarlos. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, va la forma de agarrar al médico y traerlo para acá. Es peligroso y afuera hace frío para más. Sí, 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 sí. Ya sí, pero no hay otra. Tacho. Es lo que hay. Y es bastante. Va a estar todo bien, chicos. Chicos, ya está. Desactivé el rastreador de la camioneta de los cazadores, así que vamos. Vamos. ¿Sí? ¿Vamos a entrar todos en la camioneta? ¿Y eso que no está Luca? Si está el cual en negro y con las patas largas que tiene. ¿Luca? Ahora lo llamamos. Vamos. Hay que activar, chicos. ¿A vos? Bueno, quedó todo claro entonces, ¿no? Interceptamos a la camioneta, atrapamos a los cazadores, nos ponemos su ropa y entramos al club, ¿ok? Ok. Y allá adentro es todo mucho más fácil, ¿no? Bueno, si no te animaste, podés quedar acá. Todavía esto hace tiempo. Es un chiste, nada más. Ah. Vamos. Chicos, ¿alguna duda? Sí, yo. ¿Por qué underground? No te preocupes. Este rato lo explican el camino. Vamos. Vamos con todo, ¿eh? ¿Qué traes ahí? Y entonces me dije, si vamos a ser de esas amigas que comparten todo, menos el novio, yo voy a compartir con vos el peligro. Así que voy con vos, te hago la segunda amiga, ¿está bien, te parece? Sí, no será porque me custodia Simón, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me viste cara de celosa a mí? Valeria va a cantar en el evento y me pidieron que la acompañe. Y Mar... Es Mar. Sí. Bueno, rápido, vamos. Epa, epa, títis. ¿Qué nos comimos, sos sargento? Soy sargento. Doctor, ¿qué haces acá? ¡Ay, sí! ¡Ey! ¿Qué haces vos acá? ¿Y qué haces con eso? El doctor acaba de llegar de una convención en la urbe de Río. Simón, ¿sabías? Ahora va a ser el encargado de la asistencia médica de las Olimpiadas. Pero me podría haber avisado, por lo menos, doctor. Sí, pobrecito, lo dejó con las lentejuelas por el piso, comenzó a ver los agujeros. Con los agujeros en el cuero cabelludo por la caída del cabello y eso. ¿Eh? ¿Estás mejor con eso? Sí, sí, mejor. A ver, ¿y por qué tenés esa remera de los salvajes? La encontramos en el campus, el día de la pintada, ¿te acuerdas? ¡Ay, por favor! ¿Te acuerdas? Y Esperanza está acá porque yo le pedí de encontrarme con ella. Sí. ¿Acá? Sí, sí. ¿No te das cuenta de que puede haber salvajes? ¿Por qué no le avisaron los guardias de esa remera? Ah, ¿y por qué? ¿Por qué? Sí, ¿no? Yo sé. Sí, ¿sabes? Porque, bueno, resulta que viste que los guardias tienen esas medallitas que les dan. Entonces, nada, yo estaba medio con lo que esquimé así para abajo y dije, bueno, por ahí, si en casa algún salvaje o dos me dan una medallita a mí algún día. Y yo la ayudé porque quería investigar a los salvajes, por eso le pedí que venga para acá y a ustedes que me traigan la camioneta. Ya lo hice. No, usted está mal de la cabeza, claramente. Buah, habló a las chapas salvajes. No, sorry, a mí me chapó la paisa, yo no hice nada. No, me chapé a Paloma, perdón, eh. A ver, bueno, entonces, por lo visto, Esperanza y yo no somos los únicos que buscamos salvajes, así que hagamos una cosa, nos olvidamos de todo esto que pasó y vamos todos para el club, ¿dale? ¡Vamos para el club! ¡Vamos para el club! ¡Vamos! La boli ya se perdió, así que viene con nosotros. ¿Qué haces acá? Me cansé, me cansé de la underground y bueno, salí, salí. ¿Vos qué haces acá? La estoy siguiendo a Has, me parece que se va a encontrar con Tacho. Ok, dejemos de cuchichear porque puede ser medio sospechoso. Sí, es verdad, vamos. ¡Vamos! Underground me gusta, pero me gusta más el abierto. Cuando salgamos de abajo de la tierra, ahí recién vamos a poder ver el cielo. ¡Agrán sus armas! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Amadito! ¡Ay, Amadito, Amadito, qué pesado que estás con Amadito! Sí, por ti explíqueme mi niña. No, no contesta el fan. ¡Luca! ¡Luca! Ah, bueno, después el pesado soy yo. Chicos, chicos, se pueden casar, que se pueden casar. Es raro, el rastreador no los capta. ¿Cómo que no los capta? Pero es su camioneta, ¿no? ¿Son de los suyos? C-314, al habla. Protocolo 23, identifíquese. Perdón, perdón. Da la vuelta. Da la vuelta y rajemos, por favor. ¡No grites! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pensemos qué vamos a hacer, tranquilos. Protocolo 23, identifíquese. Repetí esto. Protocolo 23, C-420, rumbo B-34. Repetilo. Protocolo 23, C-420, rumbo B-34. Copiado. Panaclub también. ¿Cómo sabías que responden? Sí, supieron. Este es otro de tus secretos, ¿no? Es largo, Tiago. Ahora concentrémonos. Esperá, dejémonos avanzar y cuando pasen y estén lejos, doblamos y los perdemos en el camino. Y ningún esperado. La marcha, tal, y rajemos. Estamos con un bebé, Tiago. Sí, papá. Es imposible eso, Tacho. Miren atrás. Qué raro. Pero en el rastreador solamente figura una, Teo. Anda mal esto. Teo, ¿faltas mucho? No, 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 porque tenga miedo, ¿eh? Pregunto porque caminas como un poco feuchín, ¿no te parece? Está pegado de venoso. Foni, son tres, no vamos a poder. Estabas harto de esperar. Vamos a atacar. Pero estás loco, ¿no? Pasa de vivir bajo tierra, Luca. Ahora. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!